¿Qué es el descenso del lago Titicaca? ¿Qué es el descenso del lago Titicaca? En el campo turístico también hay muchos problemas que está trayendo esta situación. Sí, bueno, sabemos que el lago Titicaca es la principal fuente de turismo en nuestra región. Y con ello conlleva el movimiento turístico, conlleva las islas, principalmente la isla de los Uros, el acceso a la isla de los Uros, las personas que tienen empresas de embarcación lacustre, las personas que se dedican a la pesca, que también se incluye dentro de la actividad turística. Los totorales que van a dejar de crecer y por ende la flor y fauna también va a cambiar y no podríamos disfrutar del turismo ecológico que también se realiza en nuestra región. Lastimosamente vemos que este descenso es progresivo y más aún desde el año 2023 a este año 2024 y según indicaciones de Senami esto va a venir durante todo este año. Ahora, bueno, lamentable nuestra situación, ¿ha bajado en el campo turístico estas, por ejemplo, las consecuencias en los operadores turísticos en las reservas, por ejemplo, que se vienen dando? Bueno, nosotros estamos todavía en una etapa de recuperación pospandemia y después de las paralizaciones que ha habido debido a las movilizaciones. No hemos recuperado el movimiento que teníamos en el 2019, pero hasta ahora todavía no se ve reflejado en la cancelación de reservas debido al descenso del lago. Pero el problema ahora son más internos debido a que no tenemos el acceso, los puertos que tenemos en la región de Puno, acceso para el lago Titicaca, no son implicados debido al descenso del agua. Las embarcaciones se ven afectadas en cuanto a su movimiento, sus motores, porque no pueden llegar a los puertos para evitar el daño que puede tener la maquinaria. No se puede tener acceso fácil a las islas más cercanas que son de los suros y, por lo tanto, ellos también van a tener que mover su ubicación corriendo el riesgo del movimiento del oleaje en el lago adentro. Ahora, ustedes han hecho un llamado a las autoridades para que tomen urgentes medidas para solucionar este problema, evitar un mayor deterioro, por ejemplo, del turismo en la región, como usted ya lo ha mencionado, que se viene de un golpe duro también producto de estos cambios climáticos, del fenómeno del niño, ¿no? Sí, nosotros el 5 de agosto hemos tenido una reunión con el gobernador de Puno, en donde hemos quedado varios puntos, de los cuales estamos a la espera de una respuesta positiva. Uno de ellos fue el licencio del lago Pistaca. Obviamente que ahorita estamos buscando soluciones prontas, por lo menos para embarcar, tener acceso a los embarcaderos y poder realizar las actividades turísticas con cierta normalidad. Pero esa solución es a largo plazo que tenemos que en las conversaciones con el gobernador se verán en las siguientes reuniones que nosotros tengamos. Hasta ahora no tenemos una solución por parte del gobierno regional acerca de este problema. Tampoco tenemos en agenda, por parte del sector público, este problema que se ha venido dando, ¿no? Claro, ¿no? Como mencionábamos, Puno ha sido muy afectado por diversos temas, ¿no? El factor político, la crisis política que se presentó, la situación climática también que afectó y indudablemente la pandemia que afectó a diversos sectores. ¿Qué es lo que esperan ustedes para que menos traten institucional y que esta crisis no se agobie para el sector turismo? Bueno, lo que nosotros habíamos estado solicitando, y no es una solicitud de ahora, sino hace muchos años, le digo unos 10 años, es que tengamos un puerto en condiciones para que se pueda seguir prestando los servicios turísticos y también la población que vive aledaña a Lago Titicaca, las islas que están dentro del lago se pueda acceder fácilmente. No, ese puerto, lastimosamente, no tenemos noticias de que todavía se pueda construir, sigue en preproyecto, sigue en evaluación, y eso sería un punto importante para que la actividad turística siga funcionando, ¿no? Como lo viene siendo ahora. Ahora, finalmente, señorita Laura, si hablamos de algún porcentaje, ¿no se ha recuperado todavía al 100% el turismo en Puno pre-pandemia? ¿En qué porcentaje podríamos estar hablando? Estamos hablando aproximadamente de un 70% todavía. No llegamos al 100%. Esperamos que para el 2025 podamos llegar esos porcentajes, ¿no? Bien, entonces esperamos también nosotros que las autoridades escuchen todos estos pedidos, que se solucionen, porque la prevención es muy importante, se trabaje antes de que llegue este problema. Muchas gracias a este contacto desde Puno con Raquel Laura Asillo, representante de la Asociación Peruana de Agencia de Viaje y Turismo, APAVIT Puno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por favor. Gracias por ver el video.